Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vivía un gorrión en la jaula. Era preso del maldito vicio y en un mundo de error me encontraba. Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Y Cristo vive. Una tarde que triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida abundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras. Como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huellas. Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Bendiciones.